... Adriana Pena de la Comisión de Asociados del Banco Crédit Cop invita para esta noche a una disertación de energías renovables en las instalaciones de la entidad. En la filial, sí, en la filial del Banco Crédit Cop. Claro, el Banco Crédit Cop Energías Renovables, es el título La Revolución Energética del Presente, disertante Marcelo Lenzi. Sí, Marcelo es un ingeniero mecánico de la localidad del Trébol. Realmente un pionero en esto de las energías renovables, especialmente las fotovoltaicas, y bueno, el Banco siempre hace difusión de todas estas actividades de la zona y de todos estos emprendimientos, y bueno, nos pareció un tema sumamente importante, bueno, en vista a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, sí, indudablemente, además, uno va conociendo poquito, porque es un tema muy complejo, más allá de los proyectos empresariales, institucionales, se está dando cada vez más casas de familia con pantallas solares, por ejemplo, uno lo ve. Claro, lo que pasa es que, bueno, yo desconocía, no sé vos, pero tiene la empresa provincial de la energía un protocolo para habilitar estas conexiones. Entonces, bueno, justamente sobre eso va a comentar Marcelo, y ha sido uno de los pioneros, junto con una empresa que él tiene, por supuesto, trabaja en una empresa de generación de esta energía, de este proyecto. Y como es de la zona, y como es algo muy cercano, nos pareció muy importante difundir. Sí, yo lo que conozco es que, obviamente, todo va a través de la EPE, el tema del medidor, bueno, van acumulando. Hay quienes se convierten también en productores para terceros, le descuentan, bueno, después tienen un crédito en la factura, y otros que lo hacen simplemente para no depender por los cortes, pero en casa de familia le estoy diciendo, bueno. Pero lo importante será escucharlo a Marcelo Lenzi, que sabrá mucho más que voy yo junto, lejos. Esta noche va a ser ahí en la filial del banco. Esta noche en la filial, a partir de las 20 horas, va a ser muy interesante escuchar la visión de Marcelo del tema. Nos pareció un tema sumamente importante, sobre todo en este momento que el tema de las energías no renovables está tan delicado, ¿no? Está tan difícil producir energía, y creo que esto es un empujón hacia el futuro, ¿no? Entonces creo que está muy bueno conocer, informarnos del tema, como vos decías, no solamente para el consumo personal, sino también para el consumo de las empresas, y también para ponerlo en la red, a lo que se excede el consumo propio, ¿no? El tema de compartirlo nos parece una idea muy, muy interesante. Y más en vistas a la función del banco, que es cooperativa y solidaria, ¿no? O sea, nos parece un tema muy importante desde ese punto de vista. Bien, bien. Bueno, sí, ya vamos a reiterar la invitación. De todas maneras, también está el tema económico, pero está el tema medioambiental. Ahí en Estados Unidos están avanzando fuertemente en la sustitución de lo que son los combustibles fósiles, que tanto dañan, más allá de poder conseguirlo y extraerlo. Pero bueno, habrá que ver qué detalles nos brinda entonces el ingeniero mecánico que es especialista en energías renovables, según me informan ustedes, Marcelo Lenzi. Entonces, te invito a que reiteres la invitación. Esta noche... Esta noche, a las 20 horas, en la filial del banco, 7 de octubre y España, la presencia de Marcelo Lenzi, ingeniero mecánico, hablándonos de energías renovables, especialmente del consumo de las energías fotovoltaicas.